Desde el pasado viernes 4 de octubre, Cindy Gaviria Rojas busca angustiosamente a su hijo, quien se encuentra desaparecido en el municipio de Garzón. Él estaba en la casa, yo lo acosté a dormir bien, a las 5 de la mañana cuando nos despertamos ya no estaba en la casa. De una vez me dirigí directamente a la estación de policía y comencé a buscarlo desde ahí. El menor de 13 años de edad es de piel morena, cabello tinturado de rubio y porta un bolso con el que salió de su vivienda. Él se encontraba abajo en la piel acaminante, pero ya fui el muchacho que me lo encontró, dijo que no lo había visto. He pasado por Facebook, por todo lado y nada. Anda en un buzo negro con azul, un bolso verde con azul, zapatos negros y un pantalón negro. Hoy me llamaron, ahorita hace rato me llamó un señor y me dijo que estaba con la misma ropa, que andaba con el bolsito. Según narró su propia madre, el menor Jesús Abel Gaviria Rojas, quien padece de esquizofrenia, decidió no continuar sus estudios tras verse afectado por el bullying de sus compañeros de clases. Él hace tres meses le salió a estudiar, él comunicó al bienestar familiar que no quería estudiar más porque en la escuela lo molestaba mucho, le decía en bullying, entonces él mismo violó esa familia y me dijo que no, pues que lo retirara, mientras el otro año lo ponía a estudiar sabatino, porque él ya tiene 13 años y él apenas está siendo tercero. Las personas que tengan información sobre su paradero o lo hayan visto, podrán comunicarse al celular número 312-828-0780 o con la Policía de Infancia y Adolescencia. ¡Gracias!